Me parece que es importante, interesante escuchar a alguien con quien uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre es interesante escuchar. Estoy conectado y es un placer saludar a Margarita Stolvice, la diputada nacional. Margarita Raúl Vázquez, de este lado, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes. Un placer. Vos sabés que, nada, como siempre, no hay muchas cosas que tienen que ver con la política. Estamos viviendo en un país cuya inflación es muy compleja, seguramente hoy llegaremos a un 106 anual, o un 107, o un 8 mensual. La política, las internas, la inseguridad. Ahora una inflación psicológica, según lo ha dicho nuestro presidente, una inflación autoconstruida, según él. ¿Cómo nos toman el pelo? ¿Cómo ves este país, Margarita, en principio? A ver, a tratar de tomarlo con humor. Ayer escuchaba una publicidad del espectáculo que hace Moldázquez y decía, Presidente, por favor, no hable más, porque no me da el tiempo en los shows para cubrir todo. Es exactamente así, es increíble. Es así. Nosotros tenemos un analista político con quien todas las mañanas desgranamos y planteamos la realidad. Y él me decía, no tengo tiempo a analizar. Analizás un tema y enseguida llega otro que es más terrible y tenés que abarcarlo todo junto y rápido. Nos hacen hasta laburar mal, ¿viste? Sí, pero además las pavadas que dice el presidente te obliga a estar haciendo comentarios sobre cosas que nunca deberían estar en la consideración en realidad. Lamentablemente esto es así. A esto te agrego, obvio, lo que ha sido el tema de estos días también, que es un presidente hablando en cadena nacional para criticar un fallo de la Corte. Son cosas, pero increíbles, ¿no? Y después él califica de antidemocrático, de no democrático, cuando en realidad lo menos democrático es justamente que el Poder Ejecutivo se entrometa en una decisión judicial. Primero, los jueces no pueden ser nunca juzgados por sus opiniones, ni mucho menos enjuiciados, digamos. Y esta crítica mucho menos puede provenir del titular del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es una intromisión inaceptable. Sumale algo, Margarita, que me sigue haciendo un tremendo ruido y que habla también de los despilotes que evidentemente tienen adentro, ¿no? Los despilotes internos. Porque, digo, vos planteás eso, que es absolutamente así, el presidente sale a gastar, entre comillas, una cadena nacional de esta manera. Y el otro día, Mansur, de alguna forma reconociendo, se baja. Claro, claro. Flaco, acabo de decir algo y vos te bajás. Claro. Mansur, el otro uñac, que no se baja, pero en definitiva, acata el fallo y se lo va a acatar y suspende la elección, digamos, como que manda la Corte. Y, en cambio, el presidente sale con esto, doblando la apuesta. Además, quiero volver a tu pregunta, que me parece que era lo central. En un país que realmente está angustiado por los problemas que las personas viven todos los días, que es la plata que no alcanza, los problemas de la inseguridad. Y el presidente en una cadena nacional para hablar de esto, cuando nunca agarró la cadena nacional para hablarnos de cómo van a resolver algunos de los problemas que tenemos. Te dista el grave inconveniente. Entender ese contexto. Exacto. Si estuviéramos de sobra en el funcionamiento de todas las cosas, bueno, se le podría aceptar al presidente que se ocupe de esto. Por supuesto, sería hasta lógico y constructivo, porque, a ver, la justicia es importante, ¿no? Claro, claro. Pero digo yo, hoy, Hugo Grimaldi, de él te hablaba cuando hablábamos de política esta mañana, me comentaba, que él escribe mucho en la cabecita de Tucumán también, y comentaba una encuesta donde la gente decía, obviamente, lo que te voy a decir no es novedad, pero habla también de las cuestiones del gobierno que están fuera de foco, ¿no? Bueno, lo que primero preocupa a la gente, sin ninguna duda, es la inflación y los bolsillos flacos. Totalmente, porque hay que entender que la inflación no es un numerito, es el problema que la gente tiene porque no le alcanza exactamente, ¿no? Y afecta a todos los sectores, porque vos decís muy bien, obvio que los más afectados son siempre los más pobres, los que pasan hambre, pero el tema de la inflación es tremendamente grave para todos, para los sectores medios hoy, que obviamente no le alcanzan sus ingresos tampoco, y es tremendo para el funcionamiento de la economía. Siempre hay que entender cuando hablas de cómo reactivar la economía, que el consumo es el principal reactivador de la economía, cuando la gente compra para consumir lo que otros producen, se para la economía si la gente no tiene ese ingreso suficiente para poder ir a comprar la fruta que le gusta, la carne que le gusta, los servicios, una cantidad de cosas que son los que hacen que la economía marche. El consumo es central para la marcha de la economía. Vos sabés que en esta encuesta también, como obviamente en el segundo lugar, estaba la inseguridad y los problemas para caminar tranquilo por la calle. En octavo lugar estaba la justicia. Y el presidente habla en cadena nacional de lo que a los argentinos le importa en octavo lugar. Yo no digo que no sea importante la justicia, desde ya que es absolutamente importante en el gobierno republicano y en la república la justicia es un problema. Claro, pero además tenemos que distinguir también. Una cosa es que a la gente le preocupa la justicia en qué sentido. En que ve primero que nada que nosotros tenemos un sistema de impunidad muy grande en todos los términos, porque no solo es la impunidad de la corrupción, es la impunidad de los delitos comunes. Hay una cantidad de cuestiones, a la gente le agravia eso de la justicia. Le agravia de la justicia que si tiene que hacer un reclamo por alguien que le debe, tiene que ir a pleitear durante un montón de años para conseguir que se le reconozcan sus derechos. Esa es la justicia del día a día. No es la justicia que, a mi juicio, poniendo orden para que se cumplan las reglas, dijo, no señores gobernadores, si ustedes hace cuatro pedidos que vienen no se pueden volver a presentar. Esto que el presidente dijo que no tenía la corte competencia. La corte tiene toda la competencia para decidir sobre el cumplimiento o no de las reglas. Hay una nota que escribió esta semana Gargarela que me pareció muy interesante cuando él lo compara con un equipo de fútbol, porque a los jueces no les importa quién gana o pierde la elección, lo que tienen que hacer es que se cumplan las reglas. El árbitro del partido de fútbol está al margen del resultado, quién juegue mejor o peor o quién haga el gol. Lo que el árbitro tiene que garantizar es que se juega de acuerdo a las reglas. Eso hizo la corte. El fallo de la corte fue decir, hay que cumplir con la constitución que les rige a ustedes, que es esa constitución provincial. Entonces la corte estuvo dentro de esa medida. Ahora, eso que es lo que el presidente ataca, obvio, ilegítimamente para el presidente, no es lo que le preocupa a la gente de la justicia. Cuando la gente pone la justicia, aún en el octavo lugar, está en otro reclamo de justicia. No en lo que pasa con las reelecciones de Tucumán y de San Juan que no le importa a nadie. Eso es así. Es así. Vos sabés que en el medio de esto, yo ayer o antes de ayer le hacía una leve crítica y con absoluto respeto a la oposición, ¿no? Porque quién soy yo para criticar lo que haga la gente. Pero sí, me parecía a mí que era de alguna manera criticable la cuestión que tiene que ver más o menos con lo que venías vos planteando. En el medio de un presidente y del gobierno pegándole por todos lados a la justicia, hablando que atacaba a la democracia y un montón de cuestiones, nosotros fuimos a charlar con la gente que sabe, un montón de constitucionalistas, dijeron que la corte tiene absoluta injerencia sobre esto, listo, está claro. Pero vos sabés que la oposición, en lugar de plantear, mira, el artículo tanto dice tanto, y con eso te callás la boca, muchos opositores plantearon, devolvimos a parar la elección, lo politizaban y se generaba esta infame grieta que yo detesto. Y otra vez, digo, y otra vez, ¿por qué la oposición también a veces, y no hablo de vos, hablo de la oposición más de juntos o la más de centro-derecha, si se quiere? ¿Por qué no aprovecharon, inclusive, mostrando lo que dice la Constitución? No, plantearlo, acabamos nuevamente de pararle las elecciones porque bla, bla. Sí, creo que eso es parte de la competencia, y también creo que el discurso del presidente, porque me pareció tan, tan desubicado, que el discurso del presidente no incluyó solo la crítica a la corte, sino a la oposición, que el presidente de la nación hable como un militante, digamos, del partido que gobierna, acusando a la oposición, mencionó a Macri, puso a la oposición como responsable del fallo de la corte, una cosa tan, tan de loco, que lógicamente todo eso hace, como hace muchos años, profundizar en la grieta. Ellos han jugado con esto, y te meto otro tema y otro ingrediente, que es lo que estamos viendo en los últimos días que empieza a aparecer, el frente de todos, decidiendo jugar en frente con mi ley. No es casual que Cristina lo haya mencionado, que estén todos ahí, porque van a buscar también esa confrontación, subiéndolo al escenario, porque sabe que con eso perjudican a los otros también, ¿no? Hace muy poquito... Hay un juego muy perverso, esto que vos decís, la grieta, yo hace años que vengo diciendo eso, ahora no me ha ido bien con ese discurso, porque la gente cuando termina votando, vota en la grieta, ¿no? Sí, 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 se va como siempre al boca arriba, ¿no? Que es una lástima, pero digo yo, es muy cierto lo que decís, vos sabés que hasta, no hace poco, lucubrábamos con la, no sé ahora si tan locura, el hecho de que un gobierno de mi ley, para el peronismo es más fácil de voltear, ¿no? Que un gobierno de cambiemos. Entonces, si mi ley gana, ponele, yo creo que no, creo que no, me parece que no está a la altura. Sí, sí, coincido. Y no va a estar a la altura en las elecciones, me parece que no, pero bueno, está ese fantasma, ¿viste? Digo, para frente de todos es mucho más fácil sacar y tirarle piedras a un gobierno de mi ley, que no va a estar demasiado sostenido por nadie, que el de juntos, ¿no? Que tiene atrás la estructura inclusive del radicalismo y un montón de cuestiones más. Digo, tal vez por eso hasta lo suben perversamente por eso, ¿no? Para que se den cuenta que, ojo, que si gana, se les complica a ustedes también. Claro, de eso no tengo duda, porque les facilita a ellos pararse claramente en la vereda de enfrente. Como también les facilita que cambiemos, o que juntos por el cambio, se derechice cada vez más, porque eso lo único que hace es darle la comodidad al gobierno. Yo a veces discuto un poco adentro de la oposición diciendo un poco eso. Yo me resisto a que le regalemos al kirchnerismo la defensa del progresismo, de los derechos humanos. La verdad es que no, no debe ser así. Es una trampa la que cae juntos, ¿no? Muchísimo, muchísimo, obviamente, porque juegan siempre en este borde, en este límite, que es ver cómo le sacamos votos a mi ley. Y yo digo, porque incluso lo digo desde lo personal y desde mi partido, nosotros somos un aporte diferencial dentro de Juntos por el Cambio, somos un sector claramente socialdemócrata, y no recibimos la atención, la incorporación. O sea, les desespera mucho más andar viendo cómo le buscan referente de la derecha para incorporar, que realmente decir, bueno, el gen puede representar a sectores progresistas que nosotros no tenemos, llamémoslo a participar, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y cómo ves la oposición? Porque, bueno, uno analizándolo hoy, en Argentina dos meses son 40 años, esto es cierto, pero digo, supuestamente, el sentido común, no solo las encuestas, indican que el color político del gobierno que sigue no va a ser el del frente de todos. No sé, tal vez me equivoco, pero me parece que, por lo menos hoy día, las cuestiones van por ese lado. ¿Cómo ves a la interna? ¿Cómo ves esta cuestión de alcoholes y palomas? El otro día, por ejemplo, yo planteaba que Morales ha tenido una enorme victoria en el norte de la Argentina, y me parece que no ha hecho demasiada mella en lo que es la oposición, digo, no sé si, no digo que se lo están ingundiendo, ni mucho menos, pero me parece que está medio todavía encostado, y no sé si esta pelea entre halcones y palomas los beneficia mucho. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo diferencio lo que es la cuestión estrictamente política y electoral, y en ese sentido no me preocupa tanto la confrontación, la pelea, en realidad, yo creo que para eso está la elección La Paso, y ese es el momento en el que se decide. Sí me gustaría que pudiéramos llegar con un proyecto, con un plan, con un modelo de país, que fuera acordado en todos los sectores, para que quien sea que llegue, lleve eso adelante. La buena noticia en este sentido es que a veces cuando escuchamos a los candidatos, los candidatos se quedan muy con ese discurso efectista, muy de campaña, pero en cambio, y estuve, esto fue en la reunión, la última reunión que hubo de la mesa, Juntos por el Cambio hace pocos días, escuchando a los sectores economistas, los grupos técnicos, y ahí se trabaja muy seriamente, se trabaja muy seriamente, con un diagnóstico desolador, por supuesto, porque el diagnóstico de los economistas, te imaginas lo que es, y me parece que la política tiene que poner su ingrediente, se planteó en la reunión también, que lo que nosotros no podemos, es a la gente que está sufriendo, seguir contándole las malas noticias, de que vamos a hacer algún ajuste cuando lleguemos, el objetivo central es ver cómo le alivianamos la carga a la gente, no cómo le hacemos pagar más esfuerzo, y en ese sentido se terminó analizando algo que a mí me parece importante, que es decir, el primer gesto de ajuste tiene que hacerlo la política, nuestro principal compromiso es la ejemplaridad, y no es llegar al gobierno para ver dónde ajustamos el presupuesto, para darle menos a los que menos tienen, sino dónde nos ajustamos a nosotros, y eso me pareció que fue interesante, y los equipos técnicos en todas las áreas, porque hay equipos en temas internacionales, en temas no solamente de economía me refiero, de educación, de ambiente, muchos equipos técnicos muy calificados, y eso me da, digamos, más tranquilidad a veces que escuchar a los candidatos, respecto del tema de morales, en general creo que hay un problema con el radicalismo, que el radicalismo no termina de empoderarse para dar una pelea ahí adentro, a mí me pasó con ustedes, yo lo he hablado, claro, yo lo hablé con ustedes, nosotros no estábamos en Juntos por el Cambio, nos entusiasmamos en el 21, cuando Facundo Manes decidió incorporarse a la política, encabezar esa lista para el Congreso, y la decisión de él de su candidatura, y nosotros vimos ahí un radicalismo empoderado, decidido a dar una pelea distinta dentro de Juntos por el Cambio, y hoy eso como que se ha ido licuando, y todo el escenario termina estando ocupado por la pelea interna del PRO, tal cual, que a veces parece que se creyeran los dueños, digo yo, de Juntos por el Cambio, pero bueno, veremos qué ocurre, vos sabés Margarita, que para terminar, y obviamente te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalás, hay una cuestión que tiene que ver con la oposición, que a veces uno se plantea, qué puede llegar a suceder, en principio hay 3.500 millones de pesos en planes por día, eso era una cosa que veíamos el otro día, y enseguida surgía la duda de qué pasa si gana Juntos por el Cambio, y se plantea tocar eso, la calle se va a llenar, usted lo dijo no hace mucho Aníbal Fernández, va a correr sangre, ¿cómo se plantea la oposición eso? que en algún punto es algo que mete miedo, porque es verdad, tanto el sindicalismo, como la gente que está al frente de los planes, la rama política de la campaña, va a salir a la calle y va a salir a pudrirla, ¿cuál es el temor, o qué pensás respecto de estas posibilidades, que puede ocurrir en el momento que pueda ganar la oposición, no sea la oposición que fuere? Sí, a ver, somos plenamente conscientes de esta situación, y ahí es donde me parece que hay que poner muy en valor, algo que yo destaco especialmente del discurso de la RETA, cuando la RETA dice para gobernar hay que tener una mayoría del 70%, la RETA no está diciendo que va a ganar, o que pretende ganar una elección con el 70%, sino que se necesitan establecer acuerdos de gobierno, y esto quiere decir acuerdos que no sean simplemente de la política, acuerdos que no sean simplemente los empresarios y los sindicalistas sentados en una mesa, se necesita para poder gobernar y llevar adelante un proyecto de país, una convocatoria y una integración y una incorporación de muchos sectores, políticos, sociales, económicos, académicos, para tener un gran acuerdo nacional, la Argentina tiene que volver a tener un proyecto común, un destino común, eso es posible si hay grandeza en aquellos que están obligados a convocar, que son los que ganan, que son los que gobiernan, esto es lo que nunca se hizo, porque no lo hizo Cristina, no lo hizo Macri tampoco, y me parece que siempre la soberbia de los ganadores es la que se termina imponiendo, y entonces esa es la falta de ese destino y de ese proyecto nación que necesitamos, creo que hay que pensar eso hacia adelante. Está muy bien, vos sabés que de alguna forma dedujo que estás más cerca de la RETA y sus acuerdos que de Patricia Burlitch y su movida de orden y fortaleza ante determinadas cuestiones. Y yo siento que el discurso de Patricia en ese aspecto es mucho más cerrado, más sectario en realidad, porque ella prácticamente dice vamos a gobernar con los nuestros, acuerdo con nadie. Más rieta. Claro, y yo creo al contrario, me parece que hay que ser consciente de estas dificultades que vos decías, donde lo que se necesita es realmente una gran amplitud, una gran convocatoria, mucha grandeza sobre todo, mucha grandeza. Así es. Margarita, es para mí un enorme placer cada vez que te convocamos a hablar de política con vos, así que te agradezco muchísimo, y seguramente alguna vez volveremos a convocarte, porque siempre es interesante escuchar tu mirada. Sí, como no, con mucho gusto. Muchas gracias. Y hasta pronto. Un abrazo enorme.